Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy retornamos a la saga de John Wick con el capítulo 4. ¿Es tan buena película como dicen? ¿Es un digno final para John Wick? ¿Es realmente ese el final de esta franquicia? Todo eso y más en el video de hoy. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias amigos. La saga de John Wick ha ido en ascenso. Si bien el primer film sigue siendo considerado por la mayoría como el mejor de todos, este solo fue el inicio de su éxito, puesto que aunque el costo de producción de cada una de sus secuelas prácticamente duplicó al de su predecesora, la recaudación de cada film excedió ampliamente sus presupuestos en más del triple. Sumando esto a la altísima aceptación del público, lo que en principio pareció ser concebido como un solo film, se convirtió en una de las más exitosas sagas del cine contemporáneo, siendo capaz de competir con la enorme, saturada y para algunos ya en decadencia, industria de los superhéroes. La saga ha contado con varias estrellas de gran renombre, muchas de las cuales, exceptuando a aquellos numerosos personajes que John Wick ha enviado a la tumba, se mantuvieron a lo largo de todas o casi todas las películas. Ian McShane en el papel de Winston, Lawrence Fishburne en el de El Rey de las Calles, el lamentablemente fallecido Lance Reddy como el flemático Charon, y obviamente el protagonista de la franquicia, Keanu Reeves. En esta cuarta entrega, además, se le suman varias otras figuras, algunas conocidas y otras nuevas. El sueco Bill Skarsgård como el desalmado Marqués de Gramont, de quien como dato curioso podemos añadir, proviene de una familia que comparte su profesión, siendo el caso que su hermano Alexander se hizo de renombre gracias a la nueva versión de Tarzán y el más reciente film, The Northman. Su otro hermano, Gustav, gracias a su papel como el aguerrido Floki en la espectacular serie original Vikings de History Channel. Todos ellos hijos de Stellan Skarsgård, el conocido actor que interpretó al padre Merrin en el inicio de El Exorcista y que tiene en su haber innumerables films de gran calidad. Y el propio Bill, quien si no lo reconocieron, personificó al espeluznante payaso Pennywise en la adaptación moderna de It de Stephen King. El actor chino Donnie Yen como Kane, el letal asesino que alguna vez fue amigo de John y que es enviado a acabar con él para obtener un trato en favor de su familia. Actor que resalta entre los demás de su misma nacionalidad por ser de los mejores pagados en Hollywood y por sus capacidades en artes marciales, las que le valieron papeles en producciones como Star Wars Rogue One o la adaptación live action de Mulan. Hiroyuki Sanada, actor de origen japonés que habiendo tenido una enorme cantidad de trabajos en el cine de su país, recién hizo el gran salto a Hollywood en el 2003, con el último samurái junto a Tom Cruise y su compatriota Ken Watanabe, y desde entonces abriéndose camino con papeles pequeños hasta llegar a roles mucho más grandes como el The Bullet Train con Brad Pitt, Life junto a Ryan Reynolds o 47 Running, donde también trabajó junto a Keanu Reeves. Dentro de los menos conocidos tenemos a Scott Atkins, actor y artista marcial británico que tras innumerables papeles secundarios o como extra, logró hacerse conocido al participar en la saga Undisputed, que fuera iniciada con Wesley Snipes y en cuyas secuelas interpreta al luchador Yuri Boyka, personaje con el que mejor demuestra su gran entrenamiento y habilidades para las artes marciales, las mismas que en John Wick capítulo 4 también exhibe, increíblemente bajo el gran trabajo de maquillaje que lo transformó en el villano Kila, con el cual también mostró una capacidad actoral muy destacable. Proveniente de aquella misma saga de luchadores tenemos al actor chileno Marco Zaror, quien en la tercera entrega de Undisputed antagonizó con el Yuri Boyka de Scott Atkins. También se unió Clancy Brown, voz del ex-lootor de las mejores series animadas de DC y el iracundo instructor militar en Starship Troopers, entre varios más. Natalia Tena, quien ha pasado de ser maestra de Hogwarts en la saga de Harry Potter a una de los salvajes más allá del muro en Game of Thrones y muchos otros personajes más. Samir Anderson como el rastreador Mr. Nobody, joven actor canadiense conocido por su participación en algunas series como Invasion y cuyo gran salto a la pantalla grande ha sido precisamente en John Wick capítulo 4. Y finalmente, Rina Sawayama, modelo y cantante japonesa cuyo segundo trabajo de actuación es en John Wick interpretando a Akira, personaje que en el futuro posiblemente sea muy importante. Tal como en las anteriores, la película también ha sido dirigida por Chad Stahelsky, de quien ya hablamos en nuestros videos anteriores junto a los varios otros actores que han desfilado junto a Keanu en los primeros films. En el canal tienen disponible la reseña y resumen de la primera película, así como el de todos los eventos de la saga previos a esta cuarta entrega. Siendo un film tan reciente y que aún pueden ver en el cine, haremos un resumen ligero comentando algunos puntos importantes que valen la pena señalar. A partir de este momento vendrán spoilers de la película. Están avisados. La cinta inicia en los oscuros dominios del Bowery King o Rey de las Calles, donde el ya recuperado John Wick se entrena para regresar al mundo y llevar a cabo su venganza contra la organización que lo forzó a renunciar a su libertad, The High Table, la mesa suprema. Ya recuperado, John regresa a las dunas marroquíes en busca del Elder para recuperar el anillo que entregó como muestra de servidumbre a la organización. El nuevo Elder, sin embargo, además de decirle que su anillo ya no existía, le pone en claro que su asesinato no significaría nada, puesto que así como él reemplazó al Elder que John conoció, otro ascendería en su lugar. En este punto, John parece darse cuenta de que la batalla que estaba librando era imposible de ganar. No había forma de que elimine a la organización completa. Pero pese a eso, decide ejecutarlo. Esa gran ofensa contra la organización provoca que todos los miembros de la mesa suprema voten en favor de darle el poder y recursos ilimitados a un solo individuo que termine con el problema que John representaba, el marqués de Gramont. Su primer acto es la destrucción del Hotel Continental de Nueva York y como castigo a Winston, su administrador, por ser parte de la serie de acontecimientos que desataron a John, también asesina a su mano derecha y amigo, Sharon. Acto seguido, el marqués recluta en su operación a Kane, un asesino chino que pese a considerarse amigo de John Wick, se ve obligado a aceptar la misión de matarlo a cambio de la seguridad de su hija, puesto que de no hacerlo, sería ella quien se convierte en víctima de la organización. El contrato por la cabeza de John aumenta varios millones, captando la atención de un experto rastreador que se presenta tan solo como Mr. Nobody, Sr. Nadie, un hombre que, acompañado por su leal perro, sigue sus pistas hasta el lujoso Hotel Continental de Osaka en Japón. Con cada entrega de John Wick, los increíbles y sofisticados lujos, los elegantes entornos en los que la organización opera, el amor y preferencia por todo lo clásico y el aspecto y visuales estilo cyberpunk adoptado por la saga se acentúan cada vez más. Y es precisamente en el continental de Osaka donde esas características se potencian, con intensas luces de neón, lujosos escenarios y ambientes de gran impacto visual. Aunque en algunos casos, tanta vistosidad se siente innecesaria para el propósito ambiental. Claro que esto también puede ser por enfoques culturales. Es en ese hotel donde se revela que John estaba siendo alojado por el administrador, su amigo Koji Shimazu, quien por lealtad y honor, oculta al excomunicado John pese a los riesgos que eso implicaba para él y su personal, incluyendo a su propia hija. No mucho después, los agentes del marqués se presentan en el hotel por sospechas de que Wick estaba siendo ayudado por su personal. Koji recibe a la comitiva de la mesa suprema, pero es ante su negativa a permitirles ingresar armados que se desata una batalla entre ambas fuerzas. Los diversos escenarios y las coreografías de esa primera escena de lucha son impresionantes, más aún cuando es el turno de Kane para mostrar sus habilidades, las cuales, aún siendo ciego, son superiores a las de todos y cada uno de los hombres, e incluso grupos de atacantes que enfrenta. Una especie de Daredevil, el superhéroe de Marvel Comics. Pero recordemos que esta situación no es nueva para este actor, puesto que en su interpretación en Rogue One, también es un experto e imparable combatiente ciego. Es al enfrentarse a John que Kane encuentra a un rival a su nivel, teniendo una impresionante pelea que es finalmente interrumpida por Mr. Nobody, quien buscando sacar el máximo provecho del creciente contrato por la cabeza de Wick, lo salva y le permite escapar, más de una vez. La batalla en el hotel conduce a que el ya herido Koji enfrente a Kane, quien aún habiéndole otorgado la oportunidad de vivir, termina asesinándolo ante su negativa a aceptar su derrota. Su hija Akira atestigua la muerte de su padre, y en silencio jura tomar su venganza contra el asesino. Es ante la fallida operación de los hombres del marqués que el mismo Mr. Nobody se presenta ante él para ofrecerle sus servicios de rastreo por una cantidad de dinero igual a la del contrato, y tras una dolorosa negociación, el hombre obtiene un trato. A gusto personal, el personaje de Mr. Nobody se siente como un agente externo a la situación, alguien incluido quizás de manera forzada, puesto que su existencia es irrelevante para una historia donde sus intervenciones podían haber sido fácilmente manejadas con extras o personajes de aparición temporal. La historia principal se fuerza para hacer que Mr. Nobody aparezca y salve la situación. Este es uno de los pocos cuestionamientos que encontramos en esta entrega, el primer personaje realmente innecesario de la saga. Regresando a la historia, paralelamente, John se pone en contacto con Winston, quien además de revelarle la muerte de Sharon a manos del desalmado marqués de la Mesa Suprema, también le hace ver que la batalla que estaba librando era interminable, por lo que tenía que luchar de manera más inteligente, mediante un desafío personal, un duelo con su perseguidor, para lo cual necesitaba recuperar el favor de su familia, la nación bielorrusa. Otra nota, para la forma en la que John Wick 3 terminó con una dolorosa traición, se esperaba que el primer encuentro entre Winston y John en esta cinta fuera como mínimo tenso, pero no hubo tensión alguna, se trataron como que nada hubiera sucedido, algo que dejó un sinsabor respecto al film anterior. Ante la sugerencia de Winston, John se traslada a Berlín en busca de la rusca Roma, donde descubre que su líder había sido asesinado por un enviado del marqués, prometiendo vengarlo a cambio de la devolución del favor de su familia para que ésta haga el desafío formal. John se presenta ante el asesino de su tío Piotr, la cabeza de la vertiente alemana de la Mesa Suprema, Kila Harkam, voluminoso hombre de extraño comportamiento, que ante la llegada de John también revela la presencia de Kane y la de Mr. Nobody, quien fue forzado a intentar el asesinato de John a cambio del pago que originalmente era solo por rastrearlo. La tensa situación termina en una alianza temporal de los tres hombres para vencer a los hombres de Kila, a quien John persigue y con quien sostiene un increíble combate en el que el hombre demuestra asombrosas habilidades de combate y capacidades físicas envidiables. Aunque finalmente es John quien sale victorioso de ese espectacular duelo. Cabe señalar que al ver la pelea fue una gran sorpresa ver la capacidad de combate de Kila Harkam, algo inverosímil para un hombre de sus características y dimensiones, pero fue al ver el nombre de Scott Atkins en los créditos del film que todo tuvo sentido. Sin embargo, lo más resaltable al respecto es la actuación de Scott. Más allá del impresionante trabajo de personificación y maquillaje, su actuación es excelente. La voz y gesticulación se hace tan natural que sin saber de quién se trataba, uno podría asumir que la apariencia del actor es real. Con la condición para su regreso cumplida, John es aceptado de vuelta en la Rusca Roma, quienes deciden apoyarlo y hacer el desafío formal al marqués según las reglas de la Mesa Suprema. Teniendo en cuenta que el personaje de la directora aún estaba viva, pensábamos que volvería a aparecer en la cuarta entrega, pero no fue así. Hubiera sido bueno volver a ver a Angélica Houston. Es Winston quien hace la entrega formal del desafío, resaltando que según las mismas reglas en las que el marqués se escudó para todos sus abusos, no podía negarse a aceptar el duelo solicitado por John y la Roma Rusca. El encuentro para determinar las condiciones del duelo se da en París, donde mediante propuestas y decisión aleatoria, se determina que el enfrentamiento sería al amanecer del día siguiente y usando pistolas de duelo. De ser John el ganador, quedaría libre de todas sus obligaciones y la persecución por parte de la Mesa Suprema, además de que Winston sería repuesto como administrador de un reconstruido continental en Nueva York. Su derrota implicaría su muerte, así como la de Winston, su segundo en el duelo. El cobarde marqués solicita además tener un representante, un derecho que el reglamento le permite y por medio del cual elige a Kane para la tarea. Y este, sin opción alguna, se ve obligado a aceptarlo. Ambos hombres se lamentan por verse envueltos en un inminente conflicto a muerte en el que no debieron verse enfrentados, pero sin lugar a arrepentimientos, aceptan el camino que tenían por delante. El marqués, por otro lado, cobarde aún cuando no sería él quien enfrente a John, decide subir aún más la recompensa por su cabeza con la esperanza de que todos aquellos asesinos que busquen obtener el jugoso premio eviten que se presente a la hora pactada. Vestido con un moderno y elegante traje antibalas y armado con pistolas de la más alta tecnología que el rey de las calles le podía ofrecer, John sale a la noche y se pone en camino al lugar designado para el duelo. A su salida, es atacado por muchas diferentes facciones que recibían la información de su paradero a través de una frecuencia de radio específica. Se ve obligado a luchar a pie en las calles. También mientras conduce un auto en el Arco del Triunfo. Hasta que logra hacer distancia al escapar en una moto. Respecto a esta escena, primero hay que señalar la enorme y notoria referencia. Casi un tributo al film de culto de 1979, The Warriors. Cinta en la que el grupo de los guerreros, inculpado de haber asesinado a aquel que pudo unir a todas las pandillas de la ciudad, es cazado por todas las otras bandas mientras una mujer narra la situación y su ubicación a través de la radio alternando canciones con títulos sugerentes. En John Wick, además de las evidentes referencias visuales, usan exactamente la misma canción, Nowhere to Run, original de Arnold Maculler, pero en este caso, el cover hecho por Lola Collette. Una gran referencia o tributo a una gran película. Por otro lado, en dicha escena, la cantidad de castigo que John recibe va mucho más allá de lo que un ser humano puede soportar. Sin contar otros golpes o balas recibidas pero detenidas por el traje, John es atropellado hasta cuatro veces, levantándose cada vez sin ningún daño incapacitante. Su resistencia es incluso más exagerada que en la entrega anterior. Casi acorralado en un edificio, John enfrenta y elimina a varios de sus perseguidores mientras Mr. Nobody hace lo propio buscando hacerse con la enorme recompensa. Eventualmente, John termina enfrentándose al rastreador y venciéndolo, pero en lugar de acabar con él, decide salvar la vida de su perro atacando al líder de los cazadores del Marqués, y de ese modo, imponiéndole una deuda de vida que tendría que ser saldada. En esta escena hay que resaltar el innovador estilo cinematográfico de cámara continua que fue adoptado. Una cámara cenital muestra cómo es que John enfrenta a sus perseguidores enfocando todos los ambientes que lo rodean, casi como si fuera un videojuego. Una escena realmente impresionante. La vía crucis de John por llegar al lugar designado a tiempo no termina, puesto que se ve obstaculizado tanto por asesinos particulares como por los hombres del Marqués. Pero es gracias a la intervención de Mr. Nobody a su favor, y sobre todo, a la de Kane, quien honrando su amistad, lo ayuda a llegar al lugar donde sus destinos se decidirían de manera honorable. Respecto a esto, la resistencia que John Wick presenta continúa siendo inhumana, puesto que no hay forma de que un ser humano caiga por tantos escalones sin romperse algún hueso y que se levante como si nada a continuar luchando. Tanto John como Kane e incluso Mr. Nobody se presentan en el lugar del duelo ante la atónita y preocupada mirada del cobarde Marqués. Ambos hombres reciben un arma y se separan 30 pasos para dar el primer disparo, el cual solamente los hiere en uno de los brazos. Tras acercarse 10 pasos, el segundo disparo es mucho más dañino para Kane que para John, pero la vida de ambos aún persiste, por lo que se acercan 10 pasos más para un tercer y último disparo. La tensión abarca tanto a Winston como al Marqués, e incluso Mr. Nobody se ve ansioso. En el tercer disparo, pese a que John se mueve primero, no llega a pulsar el gatillo, siendo Kane quien acerta el tiro, uno muy dañino para John. Estando en el suelo, aparentemente incapacitado, el Marqués sonríe y sintiéndose seguro, decide ser él mismo quien le dé el tiro de gracia. Y sin haberse dado cuenta de que John nunca tiró del gatillo en ese último disparo, cae víctima de su trampa y de su propia arrogancia. Finalmente John Wick era libre. Y así también Kane y su hija. Winston sería restituido en su puesto, y todas sus demandas serían cumplidas. Tras agradecerse mutuamente, John hace un último esfuerzo por levantarse y le pide a Winston que lo lleve a casa. Pero el hombre, mirando la herida de John, intenta contener sus lágrimas y lo contempla dar sus últimos pasos. Frente a la Catedral del Sagrado Corazón, el cansado pero al fin libre John Wick comienza a caer en cuenta de lo que tenía por delante. Y mientras recordaba a su amada esposa Ellen por última vez, cae rendido a sus heridas. De vuelta en Nueva York, Winston y el rey de las calles visitan las tumbas de los Wick. La lápida de John, el amado esposo, al lado de la de Ellen, la amada esposa. Su tierno perro quedaba al cuidado del rey a quien devolvió su poder. Y Winston se despide del hombre que le salvó y devolvió su vida, llamándole hijo, en su idioma natal. Finalmente John Wick alcanzó la libertad. Finalmente John Wick alcanzó la paz. Ese último acto es sin duda muy intenso. La tensión por el resultado del duelo mantiene en vilo tanto a los personajes como a los espectadores. Y la caída de John después de lograr su objetivo es quizás la única manera en que su historia podía terminar. Sobre todo después de toda la vorágine de sangre que su venganza, a nuestro parecer, justificada, ocasionó. Un final sentido, pero muy adecuado para un personaje que pese a encarnar a un avatar de venganza y de violencia, se ganó la simpatía y admiración del público por la naturaleza de su cruzada. La que empezó como venganza por la pérdida de un lazo afectivo que le fue arrebatado y terminó con la búsqueda de la libertad que alguna vez quiso compartir con su amada esposa. Pocas cosas se pueden criticar al respecto. La cinta, tal como las anteriores, continúa expandiendo el lore de su universo con nuevas revelaciones de la Mesa Suprema y la comunidad de asesinos. La trama no se fundamenta en nada que ya se haya visto, ni siquiera en los mismos personajes y villanos. Y respecto a eso, algo que es sin duda cuestionable es la increíble capacidad de Kane para librar un duelo de disparos, aún siendo ciego. Que pueda luchar cuerpo a cuerpo gracias al desarrollo de su sentido del oído es algo aceptable, pero que pueda atinar un disparo a alguien que se encuentra a 30 pasos de distancia es ya demasiado inverosímil. Por otro lado, hay que señalar que un detalle casi imperceptible justifica la aparente incapacidad de John, un experto tirador y pistolero, para ganar el duelo desde el primer momento. Después de que Kane lo ayuda a llegar hasta la catedral, éste le hace ver que tiene una deuda con él, por lo que usa su espada para atravesar la mano derecha de John. Es por eso que al momento del duelo, éste se ve obligado a usar su mano izquierda, con la cual no tenía la misma infalible puntería. Como ya dijimos antes, la inclusión de Mr. Nobody se siente un poco forzada, y es que su participación en la trama bien podría haberse evitado con cambios mínimos de guión. Pero lo que sí es importante señalar al respecto, es que su personaje al final se convierte en un guiño que permite traer de vuelta uno de los aspectos que hicieron célebre a John Wick. El cuidado y amor a los animales, específicamente a los perros. No solo del rastreador como dueño, sino del mismo John, quien decide salvar al perro de su enemigo en lugar de acabar con él. Tenemos que decir que lamentamos que ni Sofía, el personaje de Halle Berry, ni la directora, el de Angelica Houston, hayan vuelto a aparecer para cerrar su participación en la saga. Pero lo que es aún más lamentable es que el inconfundible Charon, personaje infaltable en cada una de las películas, e incluso en el cómic precuela de John Wick, sí lo haya hecho de manera trágica, hasta en la vida real. Lance Reddick, actor que encarnó a Charon durante todas las películas de la franquicia, falleció a los 60 años por causas naturales. Es por eso que en entrevistas, Keanu señala que el último film es dedicado a la memoria de quien en vida fuera, más que su compañero, su amigo, Lance Reddick. En los aspectos técnicos, hay mucho para resaltar y muy poco que criticar. La estética, los visuales y la fotografía del film son, como ya comentamos antes, espectaculares. Y aunque a veces quizás se sienta un poco exagerado, no es algo que pueda considerarse como un fallo, solo un tema de gustos. Las coreografías de lucha son excelentes. La inclusión de artes marciales más allá de las que el mismo John dominaba refrescan la acción a la que estamos acostumbrados, e incluso es el mismo Keanu quien hace gala de nuevas habilidades adquiridas. Lo que sí no tiene un solo punto en contra es su soundtrack. Y es que además de las nuevas composiciones de Tyler Bates y el equipo de artistas responsables de la musicalización del primer film, también tenemos de vuelta las más representativas pistas de la primera película, acompañando las escenas de acción tan magistralmente como lo hicieran en el capítulo 1. ¿Qué viene ahora? Pues la cinta tiene una escena post-créditos donde vemos a Akira dispuesta a vengar a su padre asesinando a Kane, un encuentro que tendrá que definirse en alguna de las producciones spin-off de la franquicia. Y entre esas tenemos a Valerina, protagonizada por Ana de Armas y cuyo personaje se llamará Rooney, una de las jóvenes bailarinas entrenadas por la Roma Rusca y que estará en busca de vengar la muerte de su familia. Dicha serie tomaría lugar entre los eventos del tercer y cuarto film de John Wick y contaría con Keanu Reeves interpretando a su personaje. También se encuentra en agenda la miniserie de tres episodios The Continental, en la que se narraría el cómo Winston Scott llegó a ser el administrador del lujoso Hotel Continental de Nueva York durante la década de los 70. Incluso se dice que material enfocado en The Bowery King y Sofía podrían llegar a la pantalla. Ciertamente, la saga de John Wick tiene aún mucho que ofrecer. Como conclusión, este capítulo 4 es un cierre épico y hasta poético para la violenta vida de John Wick, obteniendo real paz por primera vez. ¿Pero es realmente este el final? Según varios medios, el éxito de esta cuarta entrega ha sido tanto que la producción ya se encuentra considerando una quinta película. Tanto el director como el mismo Keanu han revelado que el final del film, es decir, su muerte, se manejó con cierto grado de incertidumbre para permitir que John regrese si así lo ve inconveniente. En la película vemos a John caer rendido, herido y cansado. De ahí, solo vemos su lápida. Nunca lo vemos ser enterrado. ¿Será posible que John simplemente haya fingido su muerte para asegurar su libertad? Esto ya lo hizo el Batman de Christian Bale. No sería nada nuevo. ¿Les gustaría que John Wick regrese? Los leemos en los comentarios. Enviamos un saludo adelantado a nuestro amigo y miembro del canal, Carlos Ríos, por su cumpleaños este 11 de abril. Esperamos que pases un día excelente y como siempre, muchas gracias por tu apoyo, Carlos. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima. ¡Gracias!